Ellos nos apoyan para poder llevar a cabo este tradicional desfile. Platicarles que se llevará a cabo el próximo 4 de enero a partir de las 6 de la tarde. Este evento es muy importante ya que a nosotros como Sistema Municipal DIV nos toca llevar a cabo acciones que fortalezcan los lazos familiares. Estamos en un momento muy importante a punto de celebrar la Navidad y justamente este desfile nos permite poder fortalecer los lazos de amor, de unidad al interior de nuestras familias. Por eso estamos invitando a todas las familias de Reyes Magos con rumbo 2024. Este desfile lo hacemos el Ayuntamiento de Puebla en coordinación y en colaboración con nuestro aliado estratégico que es Telcel. Ellos nos apoyan para poder llevar a cabo este tradicional desfile. Platicarles que se llevará a cabo el próximo 4 de enero a partir de las 6 de la tarde. Este evento es muy importante ya que a nosotros como Sistema Municipal DIV nos toca llevar a cabo acciones que fortalezcan los lazos familiares. Estamos en un momento muy importante. El desfile va a comenzar en el arco de Loreto ubicado en la 2 Norte, esquina 28 Oriente. En ese mismo punto vamos a llevar a cabo nuestro acto protocolario y el desfile irá avanzando sobre la 2 Norte hasta la 5 Oriente para dar vuelta a la derecha y continuar hacia la 5 Sur. En esa esquina se va a dar vuelta a la derecha y tomará la avenida Reforma para finalizar justamente en este punto a la altura del Zócalo. Y pues aquí nos vamos a disfrutar el cierre con todos los adornos navideños de nuestro querido Zócalo de la ciudad de Puebla. Van a estar toda la festividad de esta tradición que ya forma parte de la familia poblana y pues que lleven su telcel, se tomen muchas fotos y las compartan en las redes sociales, por qué no, verdad, en la mejor red. Así se toman una selfie en el árbol de navideño con Renato y todo, disfrutan y se preparan para celebrar la festividad de Santos Reyes a partir del 4 de enero. Los esperamos por ahí a las 6 de la tarde.